Música Es mi tierra, la más linda ¿Cuál es la idea de esta convocatoria? Es fundamental, primero, que todas las vertientes, medios impresos, radio, televisoras, lo que se refiere al aspecto de internet, las páginas web, etc. Nos aboquemos en este momento tan difícil que vive la patria, con una amenaza de una posible invasión. Unirnos con mucho más fortaleza y coherencia como movimiento social y de apoyo a nuestra revolución. Eso es fundamental que lo entendamos y es la resultante. Aquí se están discutiendo en varias mesas que se crearon todo un conjunto de propuestas para mejorar, para optimizar el funcionamiento de los medios. Eso es las ideas fundamentales que vamos a dar a través de esta convocatoria que nos ha hecho hoy el Música. Tenemos bastantes expectativas y estamos haciendo los mejores aportes de nosotros entre qué debemos cambiar, qué debemos reconducir y las propuestas que siempre hemos tenido. Porque nos conocemos desde muchas veces en estas reuniones y creo que lo fundamental es que la mayoría de los que estamos en los medios comunitarios estamos granjeados en esto y sabemos cuáles son las necesidades y sabemos hacia dónde debemos orientar nuestro camino. Entonces hoy las expectativas son bastantes, esperando de que esta vez se haya la voluntad política necesaria para que se concrete toda esta serie de propuestas que se están haciendo y se concrete el cambio necesario para que ceda un poco la burocracia y pueda articularse todas las necesidades de los medios comunitarios. Y al interno nosotros fortalecernos una vez más para dar la gran batalla que ya estamos acostumbrados a dar en función de la comunicación popular. El día de hoy estamos realizando un encuentro a propósito del debate que planteó el presidente de la República, Nicolás Maduro, de diálogo y discusión para tratar de reimpulsar algunas políticas del Estado conjuntamente con el gobierno. Hemos convocado todos los medios hasta el antiguo comunitario en los cuales estamos tratando de recoger y sistematizar las principales propuestas que ellos tengan para nosotros abocarnos a cumplir esa agenda de trabajo. Hemos dado ya una primera discusión que fue el día lunes y esta es la segunda discusión que estamos realizando el día de hoy con el objetivo de poder cohesionar a los medios alternativos comunitarios en una sola línea, en un solo objetivo. garantizar que nuestros esfuerzo y el tiempo que nosotros le dediquemos a cumplir una agenda política particular sea para objetivos que hemos decidido entre todos en estos espacios colectivos y siguiendo la instrucción del presidente de la República, Nicolás Maduro. la propuesta dentro del tema de la ley de medios comunitarios que está ahí, está la ley, está el reglamento que lo que hay es que revisar, buscarlo y aprovechar esta coyuntura. Esa es la propuesta, la propuesta es la propuesta, la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente para que incluso el compañero de la Ocabria en su momento, recuerda, en su momento él recibió una copia de ese, una comisión que logró entrar allá en ese momento y recibió una copia de ese reglamento. Entonces vamos a autoinvitarnos todos a revisarnos. Yo sí coloco en la agenda otra vez Ley de Comunicación del Poder Popular y Reglamento. La coloco para el debate, para la discusión y démonos una metodología diferente que no implique que vamos a estar cinco meses porque todos los que estuvieron están. Vamos simplemente a ver en qué podemos y aprovechar que tenemos una asamblea nuestra que está de nosotros en este momento completa. La constituyente a favor del pueblo y con el pueblo y para el pueblo. Esa es la invitación. La coloco camarada con el permiso de usted y de otro en la mesa para que la podamos discutir junto al reglamento. Con aquello va a sacar y lo va a iniciar.